La fiebre de Pokémon GO alrededor del planeta ha llevado a los jugadores a desarrollar nuevas técnicas de cacería. En Montevideo, por ejemplo, lo hacen a bordo de un vehículo que han bautizado como Pokeneta. Ha resultado un éxito. Este peculiar transporte ofrece recorridos con rutas de acuerdo al juego. El objetivo, cazar el mayor número de Pokémones en el menor tiempo posible. Mediante la cantidad de lugares que vaya a ver jugando gente, y la cameta va recorriendo sus jugadores, de forma que en un corto lapso de tiempo aprovechar al máximo las posibilidades que plantea el juego. De forma que vos en tres horas arriba de la cameta jugás lo que jugarías capaz que diez horas caminando. Esa es la diferencia, lo que plantea la Pokeneta. Jugar en espacios públicos puede exponer a los jugadores a robos o accidentes por caminar distraídos. Este es un factor que el creador de la Pokeneta buscó resolver. Se me ocurrió la idea de que a mucha gente le hubiese gustado poder jugar con esas comodidades, las comodidades que plantea esta camioneta. El tema de la seguridad, el tema de los enchufes, de la comodidad. Y era mucho más práctico estar arriba de una camioneta cazando Pokémons que ir caminando. Era mucho más seguro. Entonces se me ocurrió hacer la idea. Con un precio de ocho dólares por persona, un recorrido con amigos en la Pokeneta puede ser una buena forma de celebrar un cumpleaños como hizo Máximo. Fuimos a varios gimnasios, pasamos por poqueparadas. También fuimos, no sé, al cementerio a tipo Pokémones, tipo fantasmas. Fuimos a parques, a playas, ese tipo de cosas.